Los seis complejos que opera Petróleos Mexicanos Pemex comenzaron a mostrar signos de recuperación a partir de la tercera semana de febrero, elevaron su capacidad de procesamientos, redujeron a cero los paros programados, empezaron la reactivación de las refinerías de Salamanca, Madero y Salina Cruz, y finalmente, elevaron la producción de gasolinas, diésel y turbosina. A pesar de que los niveles de producción continúan siendo bajos, de acuerdo con reportes a los que tuvo acceso el diario El Universal, el Sistema Nacional de Refinación, SNR, parece haber tocado fondo y empieza a tener un repunte en sus principales indicadores. Las refinerías operadas por Pemex producen gasolina por arriba de los 200.000 barriles diarios, después de que estuvieron aportando 113.000 barriles en los primeros días de enero, y en términos de producción de combustible. En sus tipos Magna y Premium, que entre la primera semana de enero y la tercera de este mes, aumentó 86,7%, la de diésel 98,3% y la de turbosina 68,7%. Asimismo, señala El Universal, que la plataforma de producción de combustibles automotores 213.000 barriles diarios en promedio durante las últimas dos semanas de febrero, representan el 42,3% del máximo volumen alcanzado por Pemex en los últimos 29 años. Además, en conjunto los seis complejos habían iniciado 2019 procesando apenas 309.500 barriles diarios, uno de los niveles más bajos de los últimos 25 años. Ahora producen 664.000 barriles, lo que representa un porcentaje de la capacidad instalada del 38,77%. Otro de los datos importantes que comparte El Universal, es que el número de paros registrados este mes llegó a cero, mientras que en enero habían sido 40 y en diciembre de 2018 48. Finalmente, los analistas del sector energético consideraron que es posible estar delante de un proceso de reactivación del sistema de refinación mexicano, pero señalaron que es importante para ver si el mantenimiento que reciben los complejos es preventivo o correctivo, lo que podría determinar el tiempo que tarden en presentarse o no nuevos paros. Finalmente, los analistas expresaron lo que ellos consideran esencial para continuar con este proceso de reactivación en Pemex. Para lograrlo resulta esencial continuar los programas de mantenimiento general y preventivo en todo el SNR y en línea. Con esta estrategia, en noviembre se recibirán cargamentos de petróleo crudo ligero para mejorar la dieta de petróleo que utilizan las refinerías. Esto permitirá obtener productos destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel. Con información de El Universal y el Siglo de Durango. Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!